El sábado continúa el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el Gran Santo Domingo. Nuestro compañero Sandy Cuevas nos cuenta que algunos centros que durante los días laborales de esta semana estuvieron prestando servicio, pues este sábado no funcionaron, no abrieron sus puertas. Veamos. Los centros de inaculación contra el COVID-19, que estuvieron bastantes concurridos en los primeros días de este mes de marzo, la gran mayoría de los mismos se mantuvieron con sus puertas cerradas este sábado. Los únicos centros que logramos contactar que estuvieran en función hoy fueron el de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y el del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ambos centros están vacunando la vacuna proveniente de China, marca Sinovac. Bueno, en este puesto de vacunación que está en la universidad, en la UNFO, y que corresponde al área 6 de salud, en el día de hoy hemos vacunado 1.410 dominicanos. Teníamos dos grandes centros habilitados para vacunar, hoy y mañana domingo. Tenemos 5.009, 5.009, docentes, administrativos y de apoyo. Eso es del sector público y sector privado. Hasta este sábado el Ministerio de Salud Pública ha reportado que ya se han vacunado contra el coronavirus. Unas 375.265 personas y que solo el viernes fueron inmunizadas 71.775 personas. La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, aprovechó este día para supervisar el funcionamiento de los centros del sector El Rosal y en el Club María Auxiliadora, en Santo Domingo Oeste. Estamos muy agradecidos, señor presidente. Yo lo agradezco, que ustedes han venido haciendo, porque yo sé que lo hacen con el corazón. Entonces eso nos motiva para seguir nosotros buscando vacunas, para que lleguen lo antes posible y sean aplicadas inmediatamente, en este caso a todos los envejecientes. Así salvamos vidas y llevamos tranquilidad a todos los hogares dominicanos. Pero la labor de ustedes para nosotros es muy preciosa. Vacunarse contra el COVID-19 conlleva un proceso de inscripción, registro, realizar una fila de espera, vacunación y luego observación, para hacer exitosa la inoculación de la primera dosis. Pasan aquí y estos chicos le llenan la tarjetita de vacunas y los asciendan para el Ministerio de Salud Pública. Luego entonces pasan al centro de vacunas, son vacunados con una vacuna que no duele nada y de aquí pasan a asistarse de 15 a 30 minutos para ver que esté todo bien. Hay que resaltar que en esta etapa están siendo vacunados el personal de salud, los mayores de 70 años y los maestros del nivel básico. Sandy Cuevas, CDN.